Vale, justo es aquí Bien Vamos a entrar, es guapo esto, esta entrada es muy bonita Y luego tengo que averiguar ya más adelante Que me queda por mirar Estos ya son fuertes hirios, eh Mirad, ahora puedo ir por aquí Estos me quitan vida, tío Tienen mucha resistencia estos, tío Mucha, mucha, mucha Es que bien Esto ahora puedo entrar por ya donde me dé la gana Y además, esto lo hace Esto os voy a pasar, eh A ver Aquí no hay nada Qué bien Mira, aquí hay algo, ves Grabo Y me voy Que ahora ya puedo pasar Cojonudo A ver qué hay aquí, ¿no? Bien Bueno, para empezar, lo que ya me gusta Es que me dan cofres Y aquí voy a farmear un poco, eh Porque estos son muy fáciles de derrotar Ah, pero está en manos No sé si que no me gusta nada Ya tenemos tres para recargar, eh Nos podemos curar del todo Los manos no me molan Vamos a pasar Eh, cuidado Traicionada Traicionada, utilizada No comprendo qué ha podido pasar ¿Acaso no éramos felices juntos? El fruto de nuestro amor devorado por su Padre ¿Cómo he podido ser tan ingenua? Me las pagarás La luz volverá a reinar por mucho tiempo Claro, porque como era la misión esa de Aquí podemos ir por aquí o por allá Primero aquí, a ver Uff, esto se prevé interesante, eh Voy un momento abajo Venga Oh Uff Vale, aquí me puedo quedar No pasa nada Creo que Bien Vale No Vale, bien Vale, todo esto es para ir recopilando los que me quedan, eh El plan está en marcha No hay marcha atrás Terminaré lo que he empezado Vale Vale Me quedan cuatro solo, eh Gema sin poder, alma de Amaterasu A ver, cuidado A ver qué hace esta El filo del maestro El filo del maestro Ejecutará un corte más grande y poderoso Está interesante, eh Recuperarlo Vale, ahora Para salir de aquí ¿Qué? No estaría de más ir por aquí, eh Porque ahora Porque ahora salir va a ser divertidísimo, ¿no? Bueno, tampoco era tan difícil, eh Bien Bien Qué fácil Oh, no Este no Es muy pesado, tío Vamos a por el perro Primero Nos lo cargamos pronto Muere fácil Vamos a aprovechar también que tengo las curas Vale Y aquí nos queda mirar esto A ver Aquí arriba Oh Ah, se trata de No lo veo complicado No Uy, cuidado Casi la leo No me ha saltado, tío Ese es el problema Que a veces Eh Sí que A veces Cuidado Porque no se agarra, tío No hace lo que hay que hacer El El mando es un poquito A veces ortopédico, eh Las Los movimientos A ver A ver A ver si consigo que se agarre ahora Bien Ahora sí Y ahora aquí hay que hacer lo mismo, creo No, no, no No tiene sentido No tiene sentido Se agarra Es increíble No es de las oas que se me den mal a mí, eh ¿Estás? Buah Casi sé A ver si lo consigo Pues pequeños detalles Que Que hacen perder calidad al juego Este voy a cargármelo Antes de que vuelva a aparecer Bueno, va Venga, a ver lo que tardo Conseguirlo Va Sin pensar Venga, va Es fácil de lo que yo me esperaba Pero, tío Vamos Otro más Los exploradores lo han avistado Ha recorrido todo este plano de Aterna Y se ha acercado al palacio Bien ¿Dónde está ese? ¿Hay algo ahí? No Por aquí abajo Bien Vale Vale Mal rollo, eh El tiempo corre en mí Contra las opciones Se me agotan No confío Del todo en el oráculo Pero no tengo alternativa Es que el oráculo Yo no me fío nada del oráculo Vale Y en cambio Esto me encanta, tío Estas zonas, eh Reconocer que me encantan Ahí hay algo Ah Y como lo pillo No puedo, ¿no? Ah, sí Sí que se puede, sí Sí que se puede Ah Ah No tenía Cabe Se puede Bien Lo tenemos A curarme Buah Claro Y ahora Quieren Que salga De aquí Bien Bien Vale Otro fragmento Genial Veremos Veremos Si aquí hay algo más Están mis amigos Vale Vamos a curarnos Un poco Bien Bien Vámonos para ahí Y aquí está el otro Que faltaba Bien No pasa nada No pasa nada Cobarde Mi general Ya me lo advirtió El rey de la oscuridad No puede amar Solo alberga odio Dijeron que tarde en brazo Cumiría sus instintos Temo que a su vuelta No sea el mismo Que recuerdo Bien Bien Pues ahora sí que Me está ¿No? No Me queda uno Me queda uno Vale A ver un momento ¿Por aquí hay algo? Es que no lo sé Yo creo que no Mierda Vale Mira Genial Bien Vale Abajo Abajo creo que no era Es que pero no hay nada ¿No? ¿Me puedo dejar por ahí? No lo parece A ver aquí Bien ¿Dónde estamos ahora? Voy a curarme Vale Cuidado Bien Bien Y entiendo que hay que ir Combinándolo todo ¿No? Pero tampoco es tan difícil Esto Mira Mira porque aquí hay una salida Voy primero a mirar aquí A ver un momento que hay Déjame mirar Vamos a mirar Por casualidad Amigo Esto es un atajo Tío Cojonudo 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 Y además ahí está El Y por aquí me quedan Cosas ¿Eh? Por investigar Pero voy primero aquí abajo A ver si hay el último ¿No? El que me falta Bien Curamos Bien Bien A ver que me estoy dejando Por aquí Vale Vale El último Lo tengo El hacedor Lo dejo todo atado Estoy bien atado Siempre un paso por delante No me la puedo jugar Mi existencia corre peligro Tengo que actuar ahora Completada No Pues me han dado un logro Me han dado un lograzo A ver Hay algo por aquí Bien Hombre Estaría bien que la recompensa Fuera otra también Te lo digo Pero bueno Vamos a acabar el camino Este Vale Esto conecta ya Con otro sitio Creo Mira justo con lo que yo quiero Bien No A ver que he hecho mal A ver que he hecho mal Ahí Mucho mejor Mucho mejor Ah pero no puedo subir Por aquí No puedo Que bien Vale Pues como tengo esto Ah mira Y aquí hay un camino Que me falta Mira pues me va de perlas Vamos a ir Al trono Ya ha completado Todo esto No hace falta Que lo vuelva a hacer Pero voy a ir Al trono Como ese Aquí Genial Y vamos ya a mirar Las otras cosas Que me faltaban Y a la cámara Esa final del libro Vale Por aquí me quedan Cosas por mirar O sea que También aprovecharemos Bien A ver Que era lo que no me dejaban Hacer aquí O a lo mejor Es que ni lo miré Vale Bien Vamos a ver Que hay aquí Perfecto Es zona Que no podía hacer Y ahora Sí Cojonudo Vale Buah Mierda Ah vale Claro Aquí no puedo usar Las flechas A ver Que me encuentro Aquí Vale Vale Hostia Una llave Bien Y ahora Otra más Por fin Ahora hacía mucho Que no encontraba una Hola Moriste Bien 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 Esto acabará Comunicando Con Principio Que bueno Está súper bien Esto de este juego Ah bueno Aquí no hace falta Esto Claro Oh Fallé A ver A ver Bien Oh 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 Se puede hacer Se puede hacer Bueno Se puede hacer O no Que tonta Que muerte Más tonta Tío La Que rabia, tío No llego, tío Tengo que conseguir, eh Bien, 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 vale, he salido al mismo sitio, bueno, aquí tampoco Ya, eh, muy Muy importante, ¿no? Vale, de todas maneras, vamos a ir ahora por arriba Porque me falta esto por hacer, ¿no? Creo que del mapa, a ver Asegurarme que de aquí ya lo he hecho todo Sí, de aquí ya está todo, ¿eh? Todo hecho, todo hecho Me falta volver a la sala esta ahora Y mientras Buscar las cosillas que me faltaban Vale Bien Ahora es mucho más fácil todo, eh También es verdad Habrá algo ahí Bien Un punto de morir, eh Aquí no hay nada, ¿no? Ah, me matan Vale Vale Bien Que hay que dejarse Buah Qué punto soy, tío Había un apunto ahí de guardado Bien Buah Buah B bien no Dios vale y desde aquí ya está todo unido, esto está hecho, vale y aquí ya no hay que ir hay que seguir por aquí ahora el camino bien perfecto una cosa más y aún queda algo ahí ah no 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 ok qué oh mira ahí hay algo el problema es que no puedo pasar por ahí le he dado tío le he dado bien sería lo oscuro asqueroso que como paso aquí hijos de puta ay dios vamos 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 y Misericóputa, perro tío. Punto de habilidad, ojo, una más, venga, va. ¿Me guardo esto ya para que tenga dos de cura? Me lo guardo. Bien, ¿dónde estaba eso? Vale, queda uno aquí. No te creo. No tiene sentido esto. Ah, claro. Buah. Buah. Estamos locos. Nada, estamos locos ya aquí. Vale, no, no, no. Se puede, se puede. Vamos a buscarlo ya, ¿de qué? ¡Ay, tengo los dos! ¡Qué bueno! Ya está. Nada. ¿Qué? Tengo dos. Son tres, ¡qué cerdos! ¡Pum! 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 Que te cura dos, eh. Pero bueno, quizá tampoco pasa nada ahora mismo. Siempre lo puedo poner si quiero. Vale, pero vamos por aquí. Vale, ahora el problema es salir de aquí. Fuá. Hijo de puta tío. A ver, es que el problema es clavar esto ahí, ¿sabes? Bien, creo que lo tengo todo y ahora me quedará... Bien, curación, vamos a mirar, y es donde hubo la gran pelea, el Mairacunda, y aquí ahora, vamos a ver, es demasiado poderoso, no puedo usarlo hasta que tenga... Ah, nueve corazones al completo, vale, pero con tenerlos completos sí que puedo, completos, ¿eh? Vale, pues para hacerlo, yo creo que con matarme, ¿no? En algún sitio que sea fácil matarse, que esté cerca de un punto de guardado... Aquí, mira, qué bien, conudo... Vale, 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 genial... Me lo han dejado aquí, al desgraciado... Tendría que haber... Es que no he marcado el punto de guardado, tío, ahora... Vale, voy a recuperarlo... Ah, ¿ya lo tengo? No... Buah, es que este hay que matarlo primero... Bien... Bien, bien... Vamos a cargarnoslos... Bien... Vale, me quedaría recuperarlo... Los corazones, ¿vale? Que si me cargo a este... Ahora mira, ya puedo... Tengo los nueve... Lleno... Vamos allá ahora... Eh... No me dé nada... Vale, a ver qué hace esto, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Eso es... Deja que el dolor fluya dentro de ti... Vas a ser el proyectil más destructivo que haya creado... Todo poder tiene un precio... Y este ha sido caro... Me he quedado un corazón, vale... Ahora podré inyectar sangre en el acompañante celestial... Para lanzar un rayo de energía que desintegrará a mis adversarios... Para usarlo deberé mantener y... E inyectarle sangre mediante el EV... Cuanto más sangre, más devastador será... Vale... Vale... Pues tenemos lo que queríamos... Y ahora habrá que seguir investigando en el juego... Hemos recopilado yo creo que... Menos dos cosas que no puedo pillar... Lo tenemos prácticamente todo... Y hemos mejorado mucho al personaje... Así que nada, en el próximo episodio ya... Vamos a seguir adelante... Vale... Vamos a usar la llave que hemos encontrado... Hay rumores de que hablan de una peligrosa excavación en las profundidades del páramo... Ahora es cuando tú me dices que no son más que rumores y que no existe tal cosa... Normalmente los rumores y habladurías no son más que un divertimiento para mí... Pero esta vez es distinto... Esa excavación es tan real como los mandamientos de Kaos... La consola del páramo se encuentra el foso de los condenados... Una prisión creada por nuestro hacedor para recluir a aquellos que amenazaban con arrebatarle todo su poder... Con un poder casi tan grande como el del propio Kaos... Tengo por aquí Sito que... Ya has conocido a uno de ellos... Te refieres a Garibaldi... Al mismo... Tal es su fuerza que logró escapar del foso de los condenados... Pero tu victoria sobre el monstruo lo trajo de vuelta a su mazmorra... Ten cuidado si os has descender hasta allí... Pues no has conocido a rival como las criaturas que habitan en esa prisión... Vale... Pero eso ya hemos estado... Pero había una zona que no podía seguir... Porque... No llegaba con el salto... Vamos a ver la puerta que... Tengo pendiente ahora... Que debe ser... Esta, ¿no? La 8... A ver... Esto va a ser muy divertido ya, ¿no? No... Joder... Pura diversión, ¿eh? Vale... Lo veo... Si... Que bien... vale bien a ver lo que tardo aquí me he equivocado totalmente me cago en su padre qué divertido qué bien boah bueno puedo pasar a lo mejor sin hacer esto a ver es que aquí no hacía falta es que me esco tonto madre mía si no era tan difícil esto ahora viene lo complicado aquí sí esto da un corazón que hernada mía vale vale no pasa nada se puede me quedaba un toque bien ah mira esto si no no podría haberlo pasado así así y otro más como me muere ahora joder vale ya tenemos algo aquí esquema tricéfalo disponible a ver ah mira aquí me dice dónde me quedan espejos eso está bien vamos vamos fragmentaco vamos 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 Gracias por ver el video. Bueno, vamos a mirar aquí, tenemos dos sellos más de aquí y como también tenemos el poderse de la oscuridad, vamos a activarlos en principio. Creo que puedo hacer... Este está hecho me parece. El 2, abrimos la puerta pero no podíamos acceder porque nos faltaba ese poder oscuro que ahora tenemos. Espérate tú. Vale. Tiene mala pinta esto porque... Es que no puedo saltar realmente. Vale, ahí estamos. A ver qué hay aquí. Posible. A ver. Esto ya está bastante fácil. Ah, no. No puedo saltar, no puedo saltar. Vale, dejo que caiga. Ah. Como pretende... Bien. Darle el golpe al aire. Vale, ahora cuidado. Me agarro aquí. Bien. Esto no se ha acabado. Yo creo que es mejor agarrarse aquí. Aunque... Puedo hacer esto. Hmm. Bien. Toma ya. Fragmento del monolito del emperador. Pues tenemos otro, eh. Estamos en el ecuador de esta grandiosa gesta. Dos pedazos más para completar el monolito. Vale, vale, vale. Vale. He abierto esta. A lo mejor las tengo todas. Claro, esta con este poder, ¿no? Ya. Vale, cuidado, eh. Claro que la puedo descansar aquí, hostia. Vale. Vale. Bien. Oh, qué cabrones. Me han engañado. Vale. Buf. Vale, hay otro agarre ahí. Yo creo que sí. No. Qué mierdas, tío. Tiene que saltar ahí. Vale. Ay. Mierda. No me acuerdo. Aquí no hace falta. Este... Esta zona es fácil. Esto creo que lo haré rápido. Relativamente rápido espero. Vaya. Vale. 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 Y antes lo digo. Y yo la he cambiado. Las flechas. Bien. Va, a ver que hay aquí. A mi me podría agarrar. Bien, si veo lo que hay, ¿sabes? Es que me interesa verlo. Bien. Tenemos otro. Cojonudo. ¿Dónde me lleva? A la salida. Venga, otro más. Ponlo ahí. Bien. Solo queda uno. La puerta sale abierta. Cuatro, es lo que no entiendo. Nah, pues me falta una. Bueno, pues ya iremos a por ella más adelante. ¡Gracias!